El mejor chicharrón El mejor chicharrón, papá De la calle el colesterol y de la negra Más nada Sabías que en Maracay los chicharrones son una delicia popular Cuidó con el colesterol Malo, pero sabroso ¿Será que con pelo es mejor? No lo sé Si a ti te gusta el chicharrón con carne y pelo Pero no importa si también te gusta el aire No te preocupes si te ataca el deseo Y si es con pelo mucho menos, mi compa Que el techo re, que el techo re Que el techo re desde la boca hasta el talón Pa' que disfrutes, pa' que disfrutes Pa' que disfrutes ese rico chicharrón Ahí te lo dejo, papá Compa, ¿en cuánto está el kilo de chicharrón? Bueno, la cachapera Roy Anthony tiene uno de los mejores chicharrones 18 dólares el kilo Ajá, míralo Míralo, míralo Mira, mi gente Vamos a agarrarlo así porque hay que tener cuidado Mira esto, mira, 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 mira Ajá, vamos a llevar un pedacito, mi pana Vamos a llevar como cuánto, como 100 bolos Si a ti te gusta el chicharrón con carne y pelo Pero no importa si también te gusta el aire No te preocupes si te asalta el deseo Y si es con pelo mucho menos, mi compa Como 100 bolos más o menos Que te chorree, que te chorree Que te chorree desde la boca hasta el talón Pa' que disfrutes, pa' que disfrutes Mira, ¿cómo que se llaman ustedes? Roy Anthony La cachapera Roy Anthony La cachapera Roy Anthony Barrio Segregorio Hernández Te vienes por la fuerza aérea derechito Pasas el elevado y aquí mismo lo vas a encontrar Mis queridos teletubers y yutunautas Porque ahora estamos en esa de definir Cuál va a ser el eslogan Hay quienes les gusta teletubers Y hay quienes les gusta yutunautas Bueno, eso lo dirán ustedes en la encuesta Estamos, bueno, no tengo que decirlo En la calle InterSan O mejor conocida como la calle del colesterol Aquí en Maracay Pasas el elevado de la fuerza aérea Y ahí mismo llegas Y aquí te vas a conseguir el mejor chicharrón De todo Maracay Para nadie es un secreto Que el chicharrón del cochino Es una de esas maravillas gastronómicas Que nadie puede resistirse Mira, cuéntame una cosa ¿Cómo está la venta del chicharrón por aquí? Bella ¿Y qué es lo que más busca la gente? ¿El chicharrón con carne o chicharrón con pelo? ¿Cómo es el asunto? El chicharrón con carne También nosotros tenemos también tostadito La famosa verifica Ah, ok Qué espectacular, pana Entonces, ah, bueno Aquí este es el chicharrón que está más tostado, ¿verdad? Sí, ese es el famoso galleta El famoso galleta Y aquí Este es el chicharrón, es de pura carne Míralo, pana El chicharrón del estado de Aragua Ah, bueno, agárralo, pues Mira Aquí llevamos nosotros un poquito Ajá, mira Uh, papá Mira, mis yutunautas El chicharrón no es bueno ni es malo O viceversa Pero ya te explico Espérate un momentico Ya va Bueno, mira Y tenemos aquí a una visitante de este lugar Que está buscando el chicharrón ¿Cómo te llamas, mi amor? Yurexi Yurexi ¿Tú compras chicharrón regularmente por aquí? Sí, señor Ay, dime una cosa ¿Cómo lo compras? ¿Con carne o con pelo? ¿Cómo te gusta más? Con mucha carne Eso Más nada Fíjate en lo siguiente Como te decía No es que es malo Ni es que es bueno Lo que te puedo decir Es que el chicharrón tiene 30% Gramos de grasa Es decir Es grasa pura, compadre Entonces, por una parte Puede ser malo para el colesterol Pero por otra puede ser bueno ¿Por qué? Porque te aseguro Que si tú comes mucho chicharrón No te va a sonar nada por dentro, papá Ja, ja, ja Bueno, mis teletubers Hoyotunautas Quisiera que me dieran sus comentarios ¿Vale? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo compran ustedes? ¿O cómo lo coman? ¿Cómo te gusta? ¿Con pelo? ¿Con carne? ¿Tostadito? ¿Galletica? ¿Cómo consigues tú el chicharrón? ¿O no consigues chicharrón ahí donde tú estás? Bueno, te dejo este video Para que disfrutes entonces Este paseo que estamos haciendo aquí En la calle InterSan Y para no irme sin enseñar algo Déjenme decirles que cuando ustedes tengan un antojo De venir a comer chicharrón Busquen lo que dice La primera de Corintios Capítulo 10 Versículo 22 al 33 Creo que es así Dice que todo me es lícito Mas no todo me conviene Así que De repente No te conviene dejar de comerte Tu pedacito de chicharrón Y por supuesto que es lícito Nos vemos No te preocupes Si te ataca el deseo Pero no importa si te comes Blah ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!